Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este video donde les voy a dar nuevamente mi opinión sobre sobre Lewis Hamilton cerca del histórico record de los record históricos del alemán Michael Schumacher y bueno yo ya hice anteriormente un video opinando sobre este tema y bueno porque como yo ya les dije anteriormente yo este año voy a apostar 100% por Lewis Hamilton ¿y por qué? porque como sabemos Hamilton podría convertirse en el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en igualar a mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 también me refiero al alemán Michael Schumacher que como sabemos Michael Schumacher podría ser igualado en títulos por Lewis Hamilton este año si Hamilton gana el campeonato porque como sabemos como yo ya le dije anteriormente Lewis Hamilton podría podría alcanzar este año su séptimo título y ser el primero como yo ya dije en igualar a Michael Schumacher y bueno recordemos que el único el único récord que Hamilton igualó de Schumacher fue el de Paul Position que bueno posteriormente lo superó y bueno ya ha superado a otras grandes leyendas como por ejemplo Ayrton Senna Nicky Lauda Jack Stewart o Jack Fragham o o también Nelson Piquet Alan Prost Juan Manuel Fangio y solamente le queda alcanzar el récord ni más ni menos que como yo ya dije de mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 junto con otros como por ejemplo Fernando Alonso que es el récord de que es el récord de Michael Schumacher que como sabemos que bueno además de igualar Hamilton además de que además de estar además de estar cerca del número de títulos de Michael Schumacher también está cerca del mismísimo alemán en en número de victorias y el número de presencias en el podio y bueno así que espero que Hamilton este año gane su gane el mundial y sea el primero en igualar a Schumacher así que le deseo toda la suerte del mundo para que lo pueda lograr y bueno y ahora con esto cierro este video opinión y con esto me despido adiós que me fuera chao